Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos una de las batallas más intensas que vimos en el Gran Premio de Arabia Saudita del pasado fin de semana, en la que se encontraron los dos alpín, Fernando Alonso y Esteban Ocon. Pues como hemos comentado en la introducción, hoy toca hablar sobre una de las batallas más intensas que se están despertando en este inicio de campeonato y es la batalla interna, la guerra interna que se ha despertado dentro del equipo alpín con un Fernando Alonso y Esteban Ocon que ya se han encontrado en las dos primeras carreras de la temporada, tanto en el Gran Premio de Bahrein como el pasado fin de semana en el Gran Premio de Arabia Saudita. Recordemos pues en Bahrein lo que ocurrió en esa carrera de apertura de la temporada en la que Fernando Alonso batió a su compañero de equipo Ocon en la clasificación, Castoriano salió desde la octava posición y Esteban Ocon desde la undécima. En carrera, pues ya después de la salida, después de las primeras vueltas, se pusieron noveno y décimo con Alonso por delante de Ocon y a partir de ahí se encontraron hasta en tres ocasiones a lo largo de la carrera, especialmente con un Alonso que adelantaba sus paradas en boxes, debido a una alta degradación en el coche del alpín y que luego Esteban Ocon con un ritmo que parecía bastante mejor que el del piloto español, le acabó superando hasta en tres ocasiones. Realmente fue una batalla perdida en el caso de Alonso en esa primera carrera y que parecía querer recuperar en Arabia Saudita. En Bahrein las posiciones se terminaron finalmente con Ocon séptimo y Alonso cayendo al noveno lugar y en Arabia Saudita pues tuvimos una clasificación bastante buena esta vez de Esteban Ocon con la quinta posición de salida y con Fernando cayendo al séptimo lugar. En carrera, pues George Russell aprovechó poco después de la primera vuelta para adelantar a Esteban Ocon por esa quinta plaza y después detrás teníamos a un Fernando Alonso que parecía venir con bastante más ritmo. Realmente fueron esas primeras vueltas a partir de entre la 5 y la 17 que se encontraron en varias ocasiones tanto Esteban Ocon como Fernando Alonso con una defensa muy agresiva del piloto francés que incluso hizo poner las manos en la cabeza a los integrantes del equipo y con un Alonso que tuvo que tener los reflejos bastante al límite para evitar un choque entre compañeros de equipo lo que realmente hubiese sido una fatalidad completa para los intereses de Alpín. Fernando Alonso finalmente consiguió adelantar a su compañero pero con le intentó devolver la partida en la siguiente vuelta. Todo eso perjudicando en cierta manera al equipo dado que se podría haber intentado alcanzar a George Russell, un piloto que con el Mercedes no parecía tener un ritmo mucho mayor que el Alpín, por lo menos con Alonso que venía más rápido en ese inicio de carrera y realmente la lucha les hizo perder toda opción de alcanzar al Mercedes incluso teniendo a Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, justo detrás peligrando esas posiciones. Incluso la FIA tuvo que intervenir, los comisarios tuvieron que intervenir en esa batalla puesto que Esteban Ocon en una de sus defensas se saltó la primera curva, saltó la chicane y mantuvo la posición por delante de Alonso, algo que hizo que la dirección de carrera pidiese que devolviera la posición. Finalmente, después de un rifirrafe bastante intenso y que puso prácticamente todos los espectadores de pie, Alonso acabó pasando, acabó cogiendo un poco de ventaja después de la parada en boxes, incluso puso coches por en medio con Esteban Ocon, pero finalmente un problema mecánico dejó al Asturiano fuera de combate sin poder llegar a esa sexta posición, que era bastante factible conservar, viéndolo como terminó las cosas y con un Esteban Ocon que acabó con esa posición final en carrera, incluso ganándole la partida a Landon O'Reys en la última vuelta, en otra batalla bastante al límite. ¿Tendremos más batallas como esta? Pues puede ser que sí, con un Alpine que va a parecer ir a mejor y con un jefe de equipo del equipo de Alpine que ha dejado claro que tienen carta libre para luchar durante todo 2022. ¡Suscríbete al canal!